Ya nos llegó el avance de lo que venimos este lunes en el desafío 20 años, bueno como ya supimos Jerry y Carolyn fueron los primeros clasificados a la final, ahora sigue la disputa entre Wajira, Kevin, Darlene y Sensei, así que estos cuatro participantes tendrán que luchar en el box de aire para ver qué pareja entra directamente a la final y a qué pareja le tocaría nuevamente enfrentarse en el box de la muerte para tener una segunda oportunidad y poder quedar entre los tres. Finalistas porque la final va a ser entre tres parejas este año. En los avances se ve a Kevin y a Wajira en las cuerdas dándole todo, se ven muy parejitos, así que parece que esta disputa va a ser muy reñida, va a ser una de las más esperadas porque bueno Natalia y Carolyn sabíamos que obviamente Carolyn le iba a pasar y le iba a dejar botada, pero ahorita con Kevin y Wajira, aunque tenemos la duda porque Wajira también es una mujer chica bastante pesada y para el aire se le complica un poco más, es un poquito más lenta que Darlene, que hasta se ha colgado con una arañita. No sabemos si es que en esta prueba de Wajira la va a dar toda y van a terminar casi a la par, pero lo cierto es que una de estas dos parejas va a reingresar a la final, porque ya definitivamente Natalia y Elby no creo que clasifiquen a la final. ¡Gracias!